¿Qué tal jugones? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y sí, esto es Age of Empires 3 con el nuevo DLC. Fijaos, aquí tenemos las nuevas unidades que salen el próximo día 2 de agosto. El caso es que ya podríamos verlas si al final nos tomamos el tiempo y conocemos que hay una especie de acceso anticipado de beta que podemos configurar desde Steam. Entonces lo que he hecho es preparar un escenario, he creado un mapa de forma automática, lo que viene siendo el escenario con árboles y demás de temática africana, uno de los, creo que son, nuevos 15 mapas, y he plantado grupos de 5 unidades, de muchas de las nuevas unidades, no serían todas, pero me imagino que serán las más llamativas para muchos de vosotros, incluyendo los camellos con Gatling, los morteros Sebastopol, en fin, lo vais a ver, y los nuevos barcos. Entonces, he puesto un enemigo con tropecientas unidades y le vamos a reventar probando cada uno de los grupos de 5, ¿vale? Entonces, podemos entrar a disfrutarlo, la verdad es que es la leche, han tirado la casa por la ventana con las ideas y demás, o sea, me encanta. Fijaos, vamos a empezar por esto, porque esto para empezar no lo esperaba, yo esperaba todo el rato, pues, temática africana y demás, siempre dices, bueno, pues a lo mejor meten algún nuevo mercenario. Fijaos en esto, este es el cañonero, y es esencialmente una representación de los, a lo mejor, conquistadores europeos de este siglo, al final, 15, 16, que tenían una tecnología superior a la de los nativos africanos. Entonces, esencialmente, es la versión mercenaria del obús de los otomanos, ¿vale? Entonces, no sé, estéticamente me mola un huevo, está guapísimo, con ahí ese toque renacentista y demás, con armadura, está chulísimo, de verdad, está chulísimo. Me encanta. El caso es que, de hecho, yo estuve en algún museo, en algún castillo de Milán, y tenían arcabuces que eran especialmente grandes, especialmente enormes, entonces no penséis que esto es una fumada. La idea del obús en sí es, de hecho, históricamente correcta, y la idea de arcabuces, que al final igual en un obús, también lo es. En fin, vamos a ver, tenemos por aquí caballería, que tiene bonus contra infantería, así que esto para cazar infantería ligera está bastante guapo, pero lo que más me llama la atención es la caballería, esta de aquí, que realmente son camellos, y son los antiguos camellos de Age of Empires 2, esencialmente, ¿vale? Porque muchos a lo mejor vendréis al Age of Empires 3 y pensaréis que porque una unidad es de camellos, bueno, pues tiene bonus contra caballería. Esto es mentira, porque el software de los indios no tiene bonus contra caballería, tiene bonus contra infantería ligera. Vale, pues finalmente esta unidad en concreto sí tiene en melee, en melee bonus contra caballería, tiene un por dos, también un 1.60 de multiplicador contra infantería de choque, que es un poco la infantería que ejerce de caballería en facciones, pues como, bueno, todas las que no son europeas, ¿no? Porque los europeos, que yo recuerdo ahora mismo, no tienen infantería de choque. Vale, entonces, está guapo, está guapo. Sí teníamos el camello con lo que venía siendo arma de disparo, el Zamburak de los indios, que sí tenía bonus contra caballería, pero bueno, básicamente tenía el rol este nuevo de Age of Empires 3 de meterse como caballería ligera, caballería ligera de disparo. No es tanto la idea de un camello que por ser camello ya tenga bonus contra caballería, entonces este es el típico camello de Age of Empires 2. Y bueno, espérate, que nos está llegando. Aquí la inteligencia artificial, vais a ver el mortero Sebastopol, es la monda, ¿eh? Fijaos que estamos haciendo muchísimo daño, pero no os llevéis a engaño, porque se puede hacer mucho más daño que este. Ahora mismo estáis viendo el proyectil sólido, pero es que tienes dos modos de disparo con el mortero Sebastopol. Tienes uno que es, pues como os comento, el disparo sólido, el disparo compacto, que se llama, y luego el disparo explosivo. Si le damos al disparo explosivo, ¡pimba! ¿Qué ocurre? Que nos baja en principio el daño, pero nos aumenta muchísimo el área. Entonces, yo me imagino que la clave aquí está en tener varios morteros de Sebastopol, y cuando tengas, pues a lo mejor, un total de cinco, los metes en daño de tipo explosivo y haces muchísimo más daño contra tropas. Efectivamente, pues contra edificios esto es la monda. Aunque lo he estado probando, tampoco me llama tantísimo la atención. Lo que pasa es que tenemos que entender que los morteros de Age of Empires 3, pues no disparan al mismo tiempo a infantería y a edificios, ¿vale? Es un arma por completo contra edificios. Entonces, esto de que dispare infantería es una novedad. En principio, los suecos con una carta en concreto pueden conseguir que sus morteros disparen a tierra. Pero entonces, en comparación con esos, pues tienes estos que no exigen al mismo tiempo esa carta y por otro lado, además, se pueden mover con ruedas, que no es un movimiento a la hostia de rápido, no son súper ágiles, pero hostia, se agradece mucho. La verdad es que prefiero esto, porque aunque sea lento y el mortero europeo a la larga, si lo levantas, se mueve más rápido, en cortas distancias toca mucho los huevos. Entonces, al final, cuando estás atacando en la ciudad, esto es muchísimo más cómodo. Es como, pues al final, el morutaru japonés, ¿vale? En fin, aquí tenemos otra unidad que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Son las amazonas de Dahomei. Y estas tías son la hostia, porque tienen velocidad de 6. Esto es brutal, porque no hay nada que pueda ganar en lo que es Hit and Run a estas chicas. Y de hecho, tienen además 20 de defensa de melee. Esto yo lo llegué a comentar en alguno de estos últimos vídeos. Digo, oye, ¿y si meten un guerrillero que tenga al final defensa de melee? No fue el que yo pensaba, ese que viene a lo mejor con escudo, que es precisamente este. Este al final, que viene con armadura y con una especie de escudo, al final tendrá protección del 30% antiproyectil. O sea, estamos viendo unidades mercenarias, también unidades de tíopes, unidades un poco de todo lo que va a salir y no son todas. Entonces, este va a ser un guerrillero normal y corriente. Realmente no me da nada extraño. Tiene un x2 contra infantería pesada. Tiene un x2 contra caballería ligera. Y tiene 30% de defensa de proyectil. O sea, es un, en este sentido, pues, escaramuzador clásico. Pero entonces, estas amazonas se mueven muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Y tienen defensa de melee. Y, de hecho, si nos damos cuenta, fijaos que aquí pone que tiene bonus de x2 contra infantería. Pero no es infantería pesada como el otro. Es infantería. O sea, hay muy pocas unidades que sean así. Esto es básicamente como un Nizam. Si os acordáis, el Nizam de los otomanos, del que hicimos, pues, básicamente una guía recientemente de salida en Rusia en segunda. Os dejo vídeo abajo en la descripción y recomendado al final de este vídeo, muy posiblemente. O, si no, bueno, pues lo tenéis en el canal. Ese personaje sí que hace un x2 contra infantería. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la amazona de Dahomey no es buena tanqueando el proyectil. No tiene muchos puntos de golpe. Al menos, en principio, no destaca por eso. Y tiene defensa de melee. Pero, 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 tiene un x2 contra todo tipo de infantería. Esto quiere decir que puede coger a otros guerrilleros, como esta unidad, que no son, en principio, si no mal recuerdo, no deberían serlo. No son infantería pesada. Y tienen bonus contra infantería pesada, con lo que estas unidades tendrían bonus contra las otras, y las otras no contra estas. De hecho, tiene pinta de ser una unidad súper versátil, porque, bueno, pues, tiene un daño más o menos alto. Tiene un bonus de x2 contra toda la infantería. Y, por si le llega a la caballería, tiene defensa de melee. Y con esa, al final, agilidad, pues, hombre, no es que vaya a esquivar necesariamente disparos de artillería, pero puede acercarse más para disparar. Incluso podría acercarse a combate cuerpo a cuerpo. Vamos a meternos el melee. O sea, perdonadme la interfaz. La tengo diferente a, bueno, como la tengo a lo mejor otras veces. Porque, bueno, pues la beta, este acceso anticipado, me ha cambiado la configuración. Entonces, la interfaz está más grande y tal, pero, bueno, no es tampoco muy importante. Y, bueno, pues aquí en combate cuerpo a cuerpo, fijaos que, de hecho, podemos ver que lleva unas armas un tanto exóticas. A todo esto, algunas unidades africanas, como que luego he leído en descripciones, que lanzan cuchillos y demás. Entonces, va a haber que ver. Y luego aquí tenéis a este personaje, que si le cambiamos a melee... ¿Vale? ¡Qué curioso! Oh, qué curioso. Tampoco es que sea curioso. Esto es lo normal. En melee sigue teniendo bonus contra la infantería pesada. Esto realmente los guerrilleros lo tienen de base. Entonces, asusta mucho realmente cuando le metes en melee. Porque ves que tiene, pues, un shotel, ves que tiene un escudo, pero los stats tampoco me parecen nada del otro mundo, la verdad. O sea, de hecho, casi me parece un poco mierder como unidad. También os digo que estos accesos anticipados, a lo mejor a la vuelta de dos semanas o más adelante cogen y cambian los datos, ¿eh? Pero, bueno. Luego tenemos este, que es el invasor del desierto. El invasor del desierto, ojito cuidado. Yo cuando lo vi dije, bueno, pues era una unidad, tipo como el Tarkano de Age of Empires 2, con mucho daño en asedio para quemar edificios. Pero claro, cuando vi que todo su daño era de asedio, dije, bueno, pues entonces no es que sea una unidad destinada al asedio. Que sí, podrá destinarse para precisamente ese fin. Pero en concreto nos puede recordar al granadero argentino. Porque las unidades de incendiadores de la taberna, que son mercenarios, la función que tienen es reemplazar, es ser la versión mercenaria del granadero. Entonces cuando nosotros estamos viendo un granadero a caballo, digo, un granadero a caballo, un incendiador a caballo, que es esto lo que es, pues en esencia es un granadero a caballo. Así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Vamos a llevarlo al combate. Por cierto, veis que en este mapa pues tenemos nuevos nativos. Los Akano. Pues va a molar mucho. Luego testear las diferentes culturas y demás. Yo os voy a comentar una cosa, antes de continuar. Yo seré totalmente sincero. Bueno, ya ayer os estaba saturando de muchos vídeos. Os sacaba una resubida en el Rincón de la Inmundicia, que es mi canal secundario, aquí en Mayor ZT Gaming, de noche. O sea, hace como, no sé, cuantísimas horas os sacaba el tráiler. Os sacaba también el comentario sobre el tráiler de este nuevo DLC, esta nueva expansión del Age of Empires 3. Y luego, pues ya al día siguiente, realmente ayer de día, os metía, bueno, pues un vídeo más comentando acerca de la influencia, el nuevo recurso de Age of Empires 3 que van a estar utilizando los africanos. Yo, ahora mismo, lo que me interesa es daros tiempo para que veáis todos los vídeos. O sea, no me interesa saturaros, pero es que fijaos que ahora mismo puedo jugar esto y puedo mostrároslo. Entonces, no voy a esperarme más tiempo a mostrároslo. Cuanto antes, pues lo veis y lo tenemos aquí en acción, en Mayor ZT Gaming, el mayor canal de Age of Empires en español y, por lo menos, Age of Empires 3, claramente el mayor canal del mundo. Así que tenía que estar aquí cuanto antes. Vamos a comprobar. Hostia, hostia, espérate un momento. ¡Lol! ¡Que no son granaderos, tú! ¿Qué es dañamele? ¿Qué es dañamele? Sí, son como tarcanos, entonces. ¡Lol! He ido a disparar y me los han reventado. Le he puesto al enemigo muchísimas unidades. Le he puesto carolinos, le he puesto mosqueteros, le he puesto genízaros. Solo para, bueno, que me ponga un poco de resistencia. Vamos a probar contra el edificio. Míralo, o sea, el tío... O sea, no disparas, ¿no, cabrón? Míralo, va a melee. O sea, que está bien. En cierto modo está curioso porque sabes que ese daño de asedio en melee es daño real. O sea, porque si es daño de asedio, por mucho que sea de melee, pues el enemigo no te lo puede evitar a no ser que tenga protecciones de asedio. Pero vamos, vaya reventada me ha metido, ¿no? Vámonos con los cañoneros, por ejemplo. Vamos a probar las unidades de 5 en 5. La verdad es que esta última que he utilizado ha sido un fail de la hostia. Yo espero que esos invasores o incendiadores a camello pues cumplan muy bien su rol siendo realmente rentables. Me explico. O sea, no veo un problema en la unidad, pero no sé cuánto cuesta. Entonces, habrá que ver, habrá que ver. Luego, más adelante, puede que hoy mismo suscríbete y estate atento. Dale a la campana y todo esto. O sea, configurará como para notificar todos los vídeos. Os digo, voy a subir más vídeos porque ahora estamos viendo las unidades, que es un poco lo más llamativo, pero tenemos que ver las habilidades, las alianzas. Tenemos más lecturas sobre las tecnologías, las podemos ver. Y, ante todo, pues básicamente el resto del contenido. Ahora estamos viendo las unidades y no serían todas. Y luego habría que revisar los mapas, los nativos. Bueno, vamos a hacer Hitanran con esto, a ver qué tal. En principio, hombre, no me acuerdo de memoria como para comparar exactamente los stats de los otomanos. Pero tiene pinta de ser bastante similar. O sea, 130 de puntos de golpe. O sea, fijaos que la peana tiene una estrella. Entonces, eso indica que es un mercenario. Sin embargo, yo no veo aquí un valor que me recuerde realmente a lo que es un mercenario. Un mercenario debería de ser superior. Es una versión más cara en población y superior a la original. O sea, los espadachines de Berbería son esencialmente una versión mejorada del rodelero, por ejemplo. Y, bueno, pues estos deberían de ser mejorada del obús. Pero yo no estoy viendo, no sé vosotros, algún jugador de otomanos que se pueda acordar un poco mejor. O sea, 130 de salud. ¿Cuánta salud tenía un obús otomano? Me deja un poco frío, ¿no? Pero entended que todas estas unidades luego las podremos pillar con puntos de influencia. Muy posiblemente con los africanos, ¿no? Vamos a vernos con las amazonas de Dahomey. Que a todo esto hemos hablado de lo rápidas que son. Pero, ¿y la distancia? Lo mismo, no tienen mucha distancia. Lo mismo hay que acercarse un huevo a pegarle el tiro y no son tan la polla, ¿eh? Yo voy avisando. Voy avisando que no se sabe. Vamos a ver. Porque, de hecho, en principio... O sea, ¿aquí qué me está poniendo? Me pone que tiene ataque en asedio 3. Digo, 35. O sea, si fuera 3 sería una puta basura. Y luego en distancia tiene solo 6. Alcance de 6. Es que esto va a ser el problema. Se van a tener que exponer muchísimo al daño. O sea, van a meter muchísimo daño. Un esperto momento. ¡Ah, no! Vale, ya entiendo. Ya entiendo. Hostia, no. Que como las había metido en combate cuerpo a cuerpo, les cambia el rank. ¡Hostia! ¡No! ¡Vale! Esto es a lo mejor lo que yo os comentaba de lanzar cuchillos. O sea, estas unidades, las amazonas de Dahomey, esencialmente representan al asgebeto de Age of Empires 2. O sea, sin haberlo probado, os lo digo. Entonces, para empezar, tiene un daño que está genial. Tiene un alcance que sí es la leche, pero en corto alcance te lanzan cuchillos. Mira, 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 ahí está. ¡Qué guapo! Entonces, es curioso porque si tú cambias a melee, tienen ataque de... O sea, no, vale, vale, vale. Esto es curioso. Si tú cambias a melee, te informa acerca del daño en asedio. Pero no es que dispare con el cuchillo. No puedes prepararlas para el cuchillo. El cuchillo lo lanzan automáticamente solo de normal, si te acercas. Pero, ¿puede ser que el puto cuchillo les haga precisamente daño en asedio? Puede ser muy curioso, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver un poco el hit and run qué tal. Mira. Es que, bueno, putos contra infantería. Que es que me da igual que sean guerrilleros o que no. No me pueden hacer absolutamente nada. Pues sí, sí, sí. Esto o lo countereas con caballería y aún así no te va a salir muy bien. O sea, si tú vienes con caballería contra esto, tienes un aguante del 20%. Mucha velocidad. Un buen daño de base. Y, bueno, que estás además tirando cuchillos. Es que yo me imagino eso. A lo mejor es un counter de la caballería. O sea, tú imagínate que dices, bueno, son guerrilleros. Voy a atacarle con caballería. Tú con caballería que tienes de velocidad. Un 6,5. Poco más que esto, ¿eh? Entonces, tú imagínate que con estas le hacen hit and run a la caballería mientras le lanzas putos cuchillos haciendo daño real. O sea, puede ser la hostia. No tienes mucho penalizador contra caballería. De hecho, habría que ver, ¿eh? Habría que ver. Necesitaría que pasaran los datos directamente a la wiki para ver si hay alguna cosilla más o menos oculta. Pero el hit and run brutal, ¿eh? Vamos a meternos... Nos acercamos más. Bueno, aquí la verdad no me sale a ganar. Lo mismo el cuchillo hace daño de melee, ¿eh? Lo cual sería la leche precisamente para matar guerrilleros. Porque a lo mejor sí seguimos teniendo el bonus. Tiene pinta de que es daño de melee, ¿eh? A lo mejor asedíamos con el mismo cuchillo. No lo sé. Vamos a echar un vistazo. Pero creo que es daño de melee porque el genízaro me lo aguanta bastante bien, el guerrillero no. Y el carolino me lo aguanta incluso mejor. Que tiene 30% de defensa de melee. Entonces, muy posiblemente sea eso de melee. Vamos a ver el asedio. Ah, no. Pues son antorchas normales. Vale, pues entonces tienes tres tipos de ataque con el personaje. Tienes tres tipos de ataque. Tendrías que alejarte contra mosqueteros para meterle el disparo normal. Y luego contra guerrilleros, pues te puedes acercar para meterle... Es que es eso, es que es eso. A ver, no te hace falta, ¿eh? Te puedes meter en la distancia y le metes un por dos igualmente. Aunque se defienda un 30% el guerrillero, te lo follas, ¿eh? Pero estas amazonas son la hostia. Son la puta hostia. A mí me encantan, ¿eh? Además, me encantan estas unidades mixtas. Mixtas, iba a decir. Mixtas. Que tienen a lo mejor, pues yo que sé, bonus contra infantería. Pero luego tienen defensa de melee. Estas cosas así súper raras. Porque precisamente eso, son muy únicas. Y además te dan ideas de casquero. Porque, yo que sé. Esto es un poco como hablar del marine de los Estados Unidos, ¿no? Tienes por dos contra cañones. Tienes defensa de melee. Eres infantería ligera, con lo cual la infantería ligera no te mete bonus. O como el Nizam, ¿no? Que te mete por dos contra caballería. O te mete por dos contra infantería. Dependiendo de cómo configures la actitud del personaje. O sea. Y ahora tienes estas. Que, bueno. No son tan fuertes, yo diría. O tan polivalentes como el Nizam. Pero, de hecho, el Nizam sería un buen counter contra ellas. Porque podría, en la posición de mantenerse firme. Ganar 20 puntos de distancia. Y meterle daño de vuelta. Y creo que saldría más rentable al final. Vale. Pues ya se mueren. Dejo la última ahí a morir. Genial. Genial. 30 puntos de experiencia, ¿eh? No es moco de pavo. Bien. Y ahora, señoras y señores. Tenemos a la unidad estrella. La que más estabais esperando ver. Bueno. Quiero comentaros que anteriormente de diferentes mapas. De diferentes misiones que había históricas en el juego. Sí había algunas unidades en el editor de mapas. Que podías ver. De hecho, se estaba preparando un vídeo para ver las unidades originales. Pero ahora que han salido estas, pues os enseño las finales. Que a lo mejor son mucho más parecidas a lo que vais a tener al final. Si es que incluso a lo mejor no lo cambian. Y son exactamente iguales. Tenemos milicia Darody de Somalia, por ejemplo. Otra unidad. Por cierto, qué curioso. Por cuatro contrabarcos. O sea, es una milicia que tiene buenos contrabarcos. Qué curioso. Vale. Me mola. Los somalíes, pues ya sabéis, están en zona de playa. Que esencialmente la diferencia entre Somalia y Etiopía no es mucha. Porque la diferencia es más que nada política más tarde en la historia. Porque Somalia y Somalilandia, pues básicamente son las zonas que los italianos y los británicos le quitaron a Etiopía. En torno al colonialismo tardío. Esto, bueno, si sabes un poco de Segunda Guerra Mundial entiendes cómo estaban configurados los imperios, ¿no? Entonces, sí, era territorio, por ejemplo, británico y tal. Que yo recuerde que al final son las costas realmente de Etiopía, ¿no? Pero bueno, al caso. Aquí tenemos unidades de guerreros somalí de Issa. En principio, por lo que he leído, las unidades de jabalineros en esta expansión africana van a ejercer de lo que son unidades de tipo mosquetero. Muy parecido a cómo eran los zulúes. ¿Zulus? En el Age of Empires 3 Wars of Liberty. Porque tenían una unidad de jabalinero que pues hacía eso. Metía un daño bastante fuerte y luego tenía bonus contra caballería. Y fijaos que aquí disparando contra caballería y también en combate cuerpo a cuerpo meten un por tres. Entonces son unidades que contra mosqueteros no lo hacen bien. Pero su combate específico contra caballería lo hacen de puta madre. Porque, bueno, pues eso, tienen un por tres. Es un daño bajo, pero que al final meten muchísimo daño de normal, ¿no? Comparativamente. Y tenemos también los shotelay. Los shotelay tenía yo... Bueno, este es el derviche sudanés, de hecho. Pero bueno, tenemos shotelay. Esto es. Aquí sí. Que son caballería, iba a decir, ligera esencialmente. Son infantería de choque, ¿vale? Tenía mis dudas de si iban a ser como los rodeleros o si iban a ser, al final, infantería de choque. Van a ser pues como los chimúes, ¿vale? Entonces tienen, de hecho, estos curiosos bonus contra infantería ligera. Entonces van a poder correr y tal. Van a tener problemas muy evidentes contra la infantería pesada. Pero bueno, van a tener una ventaja ahí extra contra la infantería de normal. Bueno, de hecho es curioso. Van a tener problemas contra la infantería pesada porque igualmente no saldrá rentable. Pero de momento esta unidad lo que no tiene es multiplicador negativo contra infantería pesada. Que la mayor parte de las veces lo que se hace es precisamente esto. Metes un bonus contra infantería normal y luego metes un bonus negativo contra infantería pesada. Para que de esta forma, como el Sawar o la Najinata, terrente cazar infantería ligera y no infantería en general. Pero este no es el mismo caso. Ahora bien, con 10% de defensas contra proyectil, le va a hacer más daño al proyectil. Pero bueno, ahí queda. Volvemos. ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! ¿Quién se ha muerto? ¡Joder! Y esta mañana un tío cortando el césped con sierra, macho. Me cago en Dios. Con mi motosierra. Bien. Vamos a lo que nos interesa. Fuera de detalles personales de mi vida. Por cierto, me tenéis en arroba mayorcet en Twitter, en Instagram, por si eso os interesa. Nos vamos con los camellos con ametralladora. Estos son la crema, ¿eh? Estos ya los he probado. Son la monda. Creo que no tienen, como tal, muchísimo alcance. De hecho, tienen alcance de 16. Lo podemos ver aquí. Todavía las pavas de antes tienen más alcance. Pero como lleguemos a por el contrario, ojo, es 15. 15, pero por 6 disparos. O sea, esto es la leche. Por 2 contra infantería también. O sea, a ver, es cierto que lo he probado contra unidades de infantería más o menos de early game, de segunda edad. Pero apunta maneras, ¿vale? Fijaos que es como una unidad de tipo mercenario. La peana tiene una estrella. De hecho, es curioso porque te ponen como a un chico negro manejando la ametralladora. ¿No? Parece un chico así moreno. Y realmente, a nivel histórico, están basadas en... ¡Joder! Pues debe haber un puto incendio aquí. Han caído bombas en la ciudad. Muchísimas gracias. Claro, en verano no voy a tener cerradas las ventanas. O no se muere de calor, ¿no? Pero, en fin. Volviendo al tema. A nivel histórico, se supone que los primeros en utilizar este tipo de unidades, o lo documentado, digamos, que está en la historia, es que los egipcios utilizaron estos camellos, ¿vale? Entonces, yo creo que el planteamiento es una idea genérica de la unidad, como que, bueno, pues estuvieron en África, ahí, y sin entrar más en detalle. Pero debería de haber más un egipcio que un negro utilizando la ametralladora. Esto me parece ya más una licencia creativa, por no decir casi una licencia política. Pero, bueno, debería haber un árabe, un egipcio manejando esto. Y dispara muy rápido, ¿eh? Lo bueno es que... No sé si incluso disparará más rápido que... ¡Hostia, hostia! Tú fíjate, tú fíjate. ¡Wow! ¡Wow! Y encima, Gitanran, ¿eh? Porque tendrás menos distancia que con otras armas. Pero, madre mía, mira, 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 mira. ¡Dios! Sí, sí, vas perdiendo, vas perdiendo alguna unidad. Pero, joder, joder, qué fino. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Me da perder algunas unidades 40 de experiencia, eso sí, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa en mi puta ciudad? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Ah, todo esto. Acabo de ver que no tengo las ventanas abiertas, las tengo cerradas. O sea, hacen tanto puto ruido que aún así se oye. No sé, pues, no sé. Voy a morir, ¿vale? Hay un incendio que se aproxima a mi casa. No me estoy dando cuenta. Vamos a reiniciar porque quiero volver a jugar con estos camellos. Con ametralladoras. Son la polla. Son la polla. Sí o no. O sea, van muriendo. Son flojos. Se tienen que acercar un poco. No tienen unas defensas antiproyectil como las Gatling. Tienen un 30% tipo, pues, como alguna caballería o demás. Pero, joder, hace muy buen daño. Y encima con Hit and Run. De hecho, me pregunto, me pregunto cómo sería su papel contra otros cañones. Porque otros cañones tendrían también bonificación negativa contra artillería. Me imagino que estas unidades cuentan a la vez como artillería, ¿vale? Habría que mirarlo. No me acuerdo cómo se miraba. Creo que si ponías por aquí el dedo te salía. Pero, bueno, el caso es que tenemos nosotros bonificador negativo contra artillería. Pero, claro, nos podemos acercar y hacer daño real igualmente. Entonces, somos caballería también. Tenemos unos buenos puntos de golpe. Me pregunto, entre Gatlings normales y estas unidades, ¿quién ganaría? Sería muy curioso, muy interesante de ver. Vale. Bueno, el explorador este, mamapolla. Ya está. Es que, guau, chaval. ¿De qué edad será esto? Me imagino que serán de tercera, ¿no? Para que no se note el favoritismo de Estados Unidos. Y luego, el cañón Sebastopol. O sea, este mortero es de cuarta, en teoría. Y no me extraña, macho. Sacas esos en tercera y... Mira, mira, mira. ¿Y si me creas? ¿Y si me creas? ¿Y si me creas? Venga, métela ahí. Mira, 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 mira. O sea, a ver, claro. Al final, si con la unidad puedes hacer Hit and Run, no te renta quedarte contra semejante masa. Lo que no sé tampoco es si tienen, a lo mejor, bonus. Si cuentan, a lo mejor, como caballería ligera y entonces los guerrilleros tienen bonus contra esta misma caballería. Eso sería interesante de ver porque es artillería realmente montada y esto es casi una novedad. En fin, la cosa es que está guapísimo, ¿no? Vamos ahora a qué podemos probar. Vale, nos queda como unidad importante para ver este mortero de Sebastopol. Entonces, lo que vamos a hacer es acompañar la unidad de unos cuantos de infantería, para que no se diga, y vamos a meter el daño explosivo. Vale, entonces, para que no nos metan de combate cuerpo a cuerpo, o así, o disparo muy, muy cercano, traemos algo de unidades y luego ya esto. Va a ser una fiesta, va a ser una fiesta. O sea, para que veáis un poco cómo sería un ejército africano. En este caso, un ejército más tirando a etíope, me imagino. Aunque aquí puede que haya unidades mezcladas de etíopes y también de los reinos de Hausa. Si queréis informaros del resto de novedades, pues al final, mecánicas y demás, miraos los vídeos anteriores en el canal. Esto es la Monda. A todo esto tenemos barcos, ¿eh? Fijaos, este sería, creo, el pesquero. Luego tenemos este, el pequeño, este que es como una cañonera. Que al final, bueno, pues una versión europea de esta, de hecho se utilizaron bastante en torno al siglo XIX. Esto creo que ejerce como de mortero, ¿vale? Ahora no tenemos edificios con lo que probarlo, pero ejerce en principio de mortero. Voy a ver si puedo encontrar alguna unidad y luego dispararla con este barco, a ver qué alcance tiene. Porque para ser un barco tan pequeño, o sea, tú fíjate. Sí, 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 mírale. Bueno, pero tampoco tiene, no tienes alcance, ¿no? No, no llega, no llega. Espera, espérate, no quiero probar los cañones todavía. Espérate un momento. Voy a probar este mortero. Tiene un alcance menor, pero para apoyo costero está muy guapo, ¿eh? Venga, vamos allá. Disparamos. Madre mía, el morterito, chaval. Madre mía, el morterito. Es que tiene, ¿cuánto tiene? Tiene 8 de área. Es que, ¿8 de área? Es una bombarda, ¿eh? Es como una bombarda otomana. Así que mucho cuidado. O sea, de hecho, no hace tanto daño con el rollo este explosivo. Voy a meter daño sólido. Ah, con el sólido. Hostia, pues no sé qué me conviene, ¿eh? Quizás te conviene meter parte de los cañones con daño sólido y parte con daño en área. Así debilitas y luego les matas más de una sola hostia. Es que luego se nota mucho con el daño explosivo la pérdida del daño, ¿vale? Pero al final, Dios mío. Mira, mira, mira. Daño sólido, daño sólido. Es una bombarda. Es una mezcla entre un mortero y una bombarda. Joder, es que salen volando, pero no veas, ¿eh? No veas, chaval. Buenísima. O sea, con 4 o 5 de estos ya has ganado la partida. Aunque igualmente me costaría entender que de estos vas a poder sacarte 5. Habría que ver. A lo mejor a base de utilizar la influencia, el recurso exclusivo de esta facción, pues te lo puedes sacar, ¿no? Pero no sería en principio la idea. Yo no lo esperaría, por lo menos. Ya habría que ver. A ver, si os digo que a nivel histórico, se supone que este cañón, este mortero, está basado en uno que fue capturado, en uno que fue encontrado, nada más. O sea, no es como que los etíopes utilizaran estos de 4 en 4 o de 5 en 5. Uno, uno y más que chutas. Pero bueno, digamos que le han puesto aquí mamadísimo, como si fuera espectacular. Y vamos a probar contraedificios. Está bien, ¿eh? Vamos a meter la caballería. Ahí estamos. Con esto quedan destruidos. Ojito, el resto de barcos, ¿eh? Me mola mucho esto de que hagan los barcos como con gente dentro. O sea, está brutal esto porque le aporta un realismo visual que está muy, muy guapo. Fijaos que Age of Empires nunca ha sido realmente realista. O sea, esto lo discutiré en muchísimas gentes. Por cierto, fijaos, aquí se ponen a pescar. Lo discutiré muchas veces porque luego hay gente que ve el Age of Empires 4 y esto tengo que hacer un vídeo aparte para destacarlo. Pero es como, ah, no, es que esto no sé qué. Age of Empires 1, 2 y 3 no son realmente realistas. Por ejemplo, este barco que es nuevo viene sin tripulación. Viene sin puta tripulación. Pero cuando mete en tripulación, hostia, está curioso, ¿verdad? Está guapo. El problema es que, por ejemplo, este barco que pretende ser como más bonito, mejor diseñado que otros, cuando lo comparas con el galeón, el galeón tiene el mismo tamaño pero es una escala distinta. El galeón tiene forzada la escala. El galeón debería de ser mucho más grande, notablemente más grande. Entonces yo entiendo que este barco puede hacer a lo mejor la función más o menos del galeón, pero luego entonces el galeón lo pones al lado, tiene el mismo tamaño pero una escala distinta. O sea, yo creo que hay un problema de diseño porque se nota que en los nuevos contenidos de todos los Age of Empires, o sea, porque el 4, por mucho que alguna gente diga que no, es más realista que todos los juegos anteriores. Luego, los últimos DLCs del 2 son más realistas que el 2 clásico y este DLC del 3 también es más realista en diseño que, bueno, pues el juego original. O sea, este barco, fijaos qué nivel de detalle y qué proporciones tiene, o sea, acercamos una unidad, ¿vale? Por ejemplo, de caballería y el tamaño que tienen los cañones es como el de la nave Corsaria de Age of Empires 3 clásico, ¿vale? Que esa sí estaba más o menos bien proporcionada, un poquito mejor que el resto. Te acercas y tiene cañones de tamaño normal, estos cañones aquí de cubierta también, más o menos, o sea, este es un barco que a nivel gráfico da muy buen rollo, ¿vale? Todos estos barcos están como preparados para ser perfectos a nivel de escala, pero si tú pones el galeón justo al lado, el galeón clásico, el galeón está como empequeñecido, está como forzado para que sea más pequeño. ¿Viste por qué se estaba moviendo? Entonces me imagino que estos se atacan con flechas y demás y pues tienes una mezcla entre lo que serían canoas tipo como los nativos y cañones como si fueran los europeos. Que igualmente en principio, según he leído, tendremos acceso a naves europeas, ya habrá que ver. Así que nada, esto es lo que os voy a dar de momento, no os voy a entretener con mucho más. Habéis visto a los camellos en acción, a los morteros Sebastopol, los barcos, las amazonas, los cañoneros, un poco todo. ¿Qué pensáis de estas unidades y cuáles son vuestras favoritas? Incluso con estas milicias, por ejemplo, somalíes con bonus contra barcos de por 4. Suscríbete si no lo estabas y te dejo el link abajo en la descripción para pillarte este juego al mejor precio. Muy posiblemente esté por allá también el DLC. Ojito, muy importante, muy importante. Te dejo el link abajo en la descripción al Discord del canal, donde estamos charlando mucho más acerca de Age of Empires 3, Age of Empires 4, pues todo esto. Un saludo, nos vemos. Chao.